como esta raza estamos aquí con el viejón aquí estamos como montoya aquí estamos en el primer live parkas de chuvis parkas ojalá y les gusten vamos a hacer unas preguntas al viejón como empezó y todo el pedo amor a ver viejo como empezaste este desmadre de hacer tiktok pues pues la neta like um i would always consider myself like que bailaba like poquitos más i don't feel like i dance that good but like la gente le gusta como bailo and people would always tell me like hey like you should be posting videos like deberías hacer they would even tell me like hey like weren't you famous yeah like porque me miraban like how i socialize with people he told me like pues i like to socialize con mucha gente y todo ese pedo verdad and was no más porque la gente me decía lego de las puertas videos en esta posición de videos and pues gracias a dios they would go viral and pues no más antes no su vida vida bailando pero ya ahora subo like pinches bailes aquí mamoncillos en y no la grabando la de grabando las en like son poquien puede que algún video de y algo ahí es mejor por eso un caption ya me voy a hacer esa hija y pues sí y un ataque muchos quienes aprendiste a bailar pues muchas veces pregunta la que la gente es verdad pero yo la neta i honestly feel like if you love dancing you'll be good at a fucking like like dancing porque si no te vas a bailar like you're not going to be good at dancing because i love dancing y la forma de que yo aprendí es pues miraba como like dancing videos como de texas otros estados and i'll just look at their footwork like cómo está bailaban y yo me arraba la pinche de pelo y me ponía a bailar con la pinche escoba la famosa almohada ya todos usan so basically así aprendí como viendo y estudiando como en las patas como en el culo y todo el pedo y así pues no practicabas en tu cuarto o en tu casa con la almohada y viendo cómo se movían y lo movía con las que estudiaba como movían los patas todo el pedo y luego ya me ponía el tiempo que practicaste con almohada en el cuarto o en tu casa que tan diferente es cuando empezaste a bailar con alguien en una persona pues es que cuando practicas es poquito más difícil pero la llamas más o menos la guerra ese rollo y pues si la veladora sabe hablar chingón pues like hay más o menos hay años hasta practice like yo antes como no ahora en ahora en vivo respeto así como de vueltas ahorita pinches tornado spins so like what i did es a yo miraba que te daban vueltas así like straight like they would fucking like they would go straight in a line so like lo que yo hice era una pinche cinta like measuring like fucking tape como duct tape and i would stick it on the freak on the on the on the freaking floor entonces like cuando every time i would i would spin like i would have to step on the tape like i couldn't step anywhere else but the tape so i daba las vueltas like completas like so 180 degree 180 degree 180 degree así fue como so i went hard on that shit i was i went yeah you literally said voy a ensayar porque voy a la vez hay la reposición tipo me pinche de cuarto y ayando a momento dando vueltas solo soy está pongan tape en el piso quieren agarrar las vueltas correctamente y un puto pelo de corte lo wey de los de los más grandes altos o de la gente te usas para dormir si tienes una novia gorda Pues, agarrate uno más o menos como grande Pero si está como flaquita Pues uno ahí A ver, en todos los estados ¿Qué ha sido al momento? ¿Cuál es el estado más chingón? ¿Qué ha sido? Que el ambiente digas Holy shit, you know what I mean? Like, that was lit Honestly That you remember to this day Fuck Honestly, I feel like Depende mucho como en el ambiente But I feel like Nada se compara a las fiestas de Cali Cause I mean, I'm from Cali Yo vivo en Los Angeles And yo vivo en muchos estados Pero I feel like Cuando vaya a otros estados Like, it's like a hype Like, oh, I need like Esos güeyes Yeah, it's overhyped And I feel like it gets lit Cause like It's like, it's hype Y va mucha gente But like, they told me like Oh, like, when you're not here Like, cuando no vienen tus amigos Like, it's boring as fuck, you know So like, I feel like Eso like, tiene mucho que ver But like, in Cali Like, I go out Well, back Casi ahorita Like, I don't go out in Cali Cause I'm always like Fucking traveling and shit Pero antes Like, every weekend I would go out And like Se armaba el ambiente Honestly, Cali Like, no tienen Like, the best dancers Like, para ser sinceros Pero like Allí vas a Pico Rivera Vas a Lios Night Club Los Jueves Like, you're gonna get lit Cause la gente allá Es bien desmadrosa La neta Pues, it's a lit You know Like, people are lit over there Well Well, there's a lot of People that dance a lot In California Eso sí Sí Pero Hay diferentes estilos Ya, eso sí Una pregunta que sí te quiero hacer De lo que muchos muchachos De aquí de Washington Me han dicho De que ha venido Un cierto dance Que se llama Suelo Donde se tiran en el piso En el De Jundillo, güey Ah, de Jundillo, ya Me han dicho Que eso vino de California ¿Es cierto? Tú que vives en California ¿Es cierto esa mamá? ¿O es puro chiste Que la gente trae? ¿Puedo ser diciendo Que sí vino de California Y en realidad Mente no vino de ahí? Bueno, I don't know Si viene de California Pero, like, yo lo vi Primero en California Pero Una vez vi a Atlanta Y, like, hasta tiene nombres Creo que se llama La Iguana Y viene como de Guerrero No sé de dónde La Iguana sí la dejamos vista Pero tú dices Cuando se avientan Cuando se avientan Y caen de nalgas Oh, yeah Honestamente ¿Habéis visto la Super Bowl? Yeah It's like the Like the TikTok It's like Oh, Cali boys Be like Ya se avientan Es como Yo vivo en Los Ángeles Y Los Ángeles Es like SoCal Y NorCal Es, pues También California Y la neta Es like Two different groups Es muy diferente Los de NorCal Y los de SoCal Como en NorCal Like puro pinche tall ground Y ahí es donde se Like empezó esa madre En NorCal Oh, eso sí empezó En California Yeah, because En SoCal Casi no se ve Pero like One time I went to Bakersfield Que It's not NorCal Pero está Like más cerca de NorCal Y fueron mucha gente De NorCal Y fueron los güeyes Que like Se avientaban And I'm like What the fuck is going on Y se avientan Y se In the fucking dirt The first time you saw I was like Damn Like Porque era en la pinche tierra I was like No mames Like se van a ensuciar A la verga Pero like Como les digo Like Ali les vale verga Les vale madre Les vale madre Hacen desmadre A lo güey Pero fíjate que me gusta Porque hacen Los morros Les vale En estos momentos Les vale Se tiran en el piso Se arrastran Pero se están Divertiendo Ya El chiste es divertirse No le hace que Se rompan los pantalones Las pinchas botas Te quieblen la pata Y alguien lee Cuando vas a un evento Todo depende De qué tipo de grupo De gente vas Si se divierten Te la vas a pasar Chingón toda la noche Y si son Medio desapagados Se la va a pasar Un aburrido Y la neta Dependiendo de ti mismo Y con quien sales Like There's days I'm like Fuck I'm going to go To the event It's going to be Whack as fuck Y la nada Se alocan todos Y and then It gets lit Y how do you feel Being in Washington State for the first time Fuck Pues la neta Cuando me trajo El promoter de aquí De Ajacuaco Se me hace He texted me He's like Oh Like Want to come to Washington Like Un evento And I'm like Fuck A poco hay mexicanos allá That's what I'm like A poco hay mexicanos allá Habemos un chingo acá Perdidos Pa' decirte que hay Hasta mexicanos ahí En fucking Canada Way Yeah And I was like Well yeah I'm down You know Like Y pues I started posting And like Mucha gente Hit me up I'm like Damn No sabía que Había like Mexicanos Or like People que bailaba Y así And we're Washington Stateway D.C. Yeah I thought Washington D.C. Was in Washington But it turns out Washington D.C. Está in Virginia I know a lot of people Looking like Talk to the same I know I'm not the only one No pero eso pasa A todos Les dices que eres de Washington Si voy a otro estado Y piensan que soy de D.C. You're with the fucking President aren't you Si man De esta Y De todas las personas Que has bailado Hasta hasta este momento Has if you had Any girl That didn't know How to dance Y como te sales De esa wey Ya que voy Like I go to Different places And like Girls wanna dance With me Cause they're like Oh like Se meto a bailar contigo Pero no se bailar And I'm like Well fuck it Vamos a bailar Like you know Like aquí Ahorita aprendemos Si And like No se bailar So like I just tried To like Como agarrarles El paso Y andamos Como batallando Pero like Y me voy a decir No se pinta a la Verga No se pinta a la I just go Like Pa seguirles el rollo Cuanto tiempo Te tomo para Llegar donde estas O todavía estas Practicando mas Bailes chingones I feel like Are you gonna get better Or you still You still I feel like I feel like Todavía me falta un poquito Like So like Be Cause I Las norteñas I feel like Me falta un poquito Like to be like At the point Where I wanna be Wapangos I feel like Wapangos Like cada quien tiene Su propio estilo So like Yo tengo mi propio estilo And pues Es así como bailo Y like La gente le gusta So Así Like cumbias También I wanna learn Like new moves And todo ese Y también pasito Satebo Like I feel like It's trending Right now Satebo Y a ver como te va Esta noche wey Porque I'm nervous Like A ver como tu A ver como A ver como tu Calificas a las morras Esta noche En Washington A ver si saben bailar A ver si saben bailar Wey Porque Como dice el dicho Pueden decir que saben bailar Pero Ten el bailarín Que sepa decir Si si o no Pues vamos a ir a Calar nuevas carnes Nuevas carnes Y eres soltero O tienes novia O tienes niños Y esposa Y todo el pelo Soltero Sin hijos Sin ex esposa No estoy divorciado No estoy viudo Like ready to mingle Soltero El viejón Soltero Y sabe bailar Y viaja Like ahorita No ando buscando novia Pero like Si Se la oportunidad De conocer a una muchacha Que me enamore Like I mean You know Que se puede hacer Si tuvieras Si tuvieras Muchacha O girlfriend En este momento Estuvieras Onde estas ahorita O estuvieras Haciendo otras cosas Bueno Honestamente Antes Hace como dos años I had a girlfriend And Like Like in my head When I was with her Like I was like Fuck Like I like you Like I want to be with you Like te quiero Y todo eso Pero like Yo quería salir más Entonces yo pienso Que esa fue la razón Que like Me separé de esa relación Porque I feel like That was like Lo que me estaba teniendo Como de Onde estar ahorita And like I mean Ya pues Si estuvieras con esa morra Like I would have been like You wouldn't be here I wouldn't be here Right now You know Oh ok So es mejor ser soltero Y puedes viajar I mean like You have goals I like Está diciendo Que ser soltero Puedes hacer lo que se te pegue la gana Ya Déjate a tu novia Salte a los pinches bailes Agárrate unas 5 en el baile Y feliz Ahí está Y te llevas 4 para la casa No Así no funciona Pues Bueno Pues That's the goal That's the goal El goal es llegar Sin tener ningún número Y salir con 20 Ya La neta Y si sales con menos de 5 ¿Qué les dices? Menos de 5 números You didn't need to go I didn't need to go It's like Why you don't need to be your girlfriend Es como Pa' qué traer piedras Al cerro You know Si wey Eso si Eso si No se crean Ay wey Este viejón La neta El tiempo que hemos estado con él Trae sus chistes Trae sus chistes El viejón Y hasta Es cabrón O no Eres cabrón O Eres tranquilo No la neta Estoy tranquilo Pero pues Si se Si se viene El El ambiente El ambiente Pues hay que Hacer un desmadre El pinche switch De cabrón Y donde te pueden perseguir En que social platforms Te pueden perseguir Me pueden seguir En Instagram Estoy como Montoya Con dos A Y en TikTok Estoy como Gustavo Montoya Así completo Y en YouTube Y es Montoya Vlogs Vlogs Es spelled V-L-O-G-Z Y en Yo creo que Yo tengo Snapchat Pero yo tengo que Así como Para privado Para las Tóxicas Para los Snicky legs Los Snicky legs Y Whatsapp Es nomás para Business Y tienes mucho ganado En diferentes estados ¿O nomás? Muchos Quieren bailar conmigo Pero nomás Nomás ahí Pues Ese es el secreto Eso no se dice Eso no se dice Eso no se dice Pues A ver viejón A ver como te la pasas Esta noche Se ve que Se ve que La gente va llegando Y van pagando Nosotros ya comimos O vamos a estar bien Ya tragamos Nos falta pistear Es bailar Lo único que falta Es en Pedarte machín Ya lo único Para que tengas El recuerdo De que viniste A Washington Tengo que vomitar Terminar de ir Al pinche suelo Y llevarme al pinche Aeropuerto Casi arrastrando Y así lo vamos a grabar Más para que sepan Aquí lo van a ver En puros bailes A ver Los vemos A toda la raza Que los vio Mucho gusto Estar aquí Muchas gracias Ojalá y regreses Al estado de Washington Ojalá y te guste Aquí porque la neta Estamos muy para el norte Y estamos queriendo Traer más Más chingón Y contenido para acá Ojalá y sí Y a ver como nos va Y si Y eso de tu cumpleaños Que andas promoviendo Marzo 9 En Leo's Night Club Va a ser un jueves Va a ser mi birthday bash La neta Ahí postra Mi social media Y se ve muy bueno Hay gente que viene De diferentes estados Y la neta Ese día Va a estar para reventar Eso es como los 15 rubí Los 15 rubí Quieren que vayan todos Ya Todos Todo el mundo va a ir La gente de Florida Y todos pagan la entrada No 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 Es que vamos a agarrar Unos grupos Para pagarle a los grupos Pagan la entrada Pero lleven su regalo No sean codos Ya Perdió unos chicles O algo Un regalo Un calzón Un calzón Un calzón Porque la neta I'm going to be honest I packed all my shit Y cuando llegué al hotel I didn't bring calzones A donde ahorita ¿Cómo dice? A charro ¿Cómo? A charro No sé cómo se hizo Pero ahorita Así calzones Ya ahorita No entonces No le preocupó el vale No le pedes wey Porque Si se peda Y se vomita En los pantalones Ahí se va a caer Me quita los pantalones Y a la verga Este wey Que pedo Ahí los vemos Ya Se la pasan chingón El viejón Montoya A ver cómo les va Ahí vamos a subir videos Y si la caga O se cae O cualquier pedo Ahí lo vamos a hacer Si salgo desnudo de aquí Y no pregunte No hace que no traje calzones Y no me quiso llevar al Walmart Para ir a comprar unos pinchos No Lo llevamos a la safe way Pero no No había No había nada ahí Bueno pues Nos vemos Se cuidan Dios de raza ¿Y cómo le van a las mujeres?